Más de 15.000 colombianos han sido víctimas de una de las modalidades de estafa que más dinero les ha quitado a las personas, la herencia millonaria. Todo comenzó en el año 1993, cuando María Elvia Rodelo Zambrano, de 29 años en ese entonces, se mudó al barrio República de Chile, en el suroccidente de Cartagena. Según información recaudada dentro de la comunidad por la fiscalía, la mujer llegó al barrio en condiciones casi de indigencia, nadie sabía de dónde venía. Pero se ganó la confianza de la gente porque era amable y se relacionaba muy bien con los vecinos. Su paso por el barrio Chile fue corto, pero beneficioso para sus fines personales. A finales de 1993, la mujer desapareció sin dejar rastro y dejó sembrada la duda de su paradero en la comunidad. La gente se preguntaba qué habría pasado con María Elvia, pero simplemente no había respuestas. Meses más tarde y como parte de su plan, María Elvia regresó al barrio en una lujosa camioneta y rodeada por varios guardaespaldas. Todo el barrio se sorprendió y querían saber qué le había pasado y cómo es que ahora era rica. En ese entonces, nadie se imaginó que todo era un plan de María Elvia para estafar y que al escucharlos, ya estaban a puertas de ser una de sus víctimas. María Elvia contó que el milagro que recibió llegó en la forma de una persona que prácticamente la adoptó. Se trataba de un supuesto empresario multimillonario de origen venezolano, quien había perdido a su familia y le había acogido cariño a ella porque le recordaba a su hija fallecida. Sin embargo, y según la historia tramada por María Elvia, este hombre poco tiempo después murió, no sin antes haber decidido que ella sería la beneficiaria de su enorme fortuna de 4,8 billones de pesos. Pero este acto de solidaridad y de amor del hombre solo tenía una condición y es que esa herencia solo se podría reclamar con actos altruistas. Ahora, María Elvia era responsable de esa fortuna sobre la cual tenía el derecho solo si la mitad de la misma era repartida entre otras personas en actos de generosidad. Así empezó la estafa de la herencia millonaria. Desde su llegada a Cartagena, la mujer, junto a su esposo, empezó a ejecutar su estafa. El modelo era sencillo. Primero contaba la historia de su vida y la moldeaba según la víctima. Segundo, las personas que la escuchaban y se interesaban debían entregarle un monto inicial para gastos notariales y una fotocopia de su cédula para ser incluidos en la lista de beneficiarios. Tercero, debían estar atentos a las actualizaciones que ella les fuese dando sobre el proceso legal e ir entregando más dinero para supuestos gastos de abogados. En el barrio Chile cayeron muchos de sus vecinos entre el año 1995 y el 2003. Además, estafó a cientos de personas más en la costa e incluso se alió con pastores de iglesias evangélicas que convencían a sus seguidores para que le entregaran dineros y documentos a la mujer. Las víctimas que dejó a lo largo de al menos nueve departamentos del territorio nacional ascendieron a miles. La estabilidad de la mujer se vio perturbada cuando una comunidad del barrio María Eugenia, en Barranca Bermeja, denunció que la pastora de su iglesia los venía estafando desde el año 2009. La religiosa en cuestión era una de las lacallas de Rodelo y había puesto su iglesia a disposición de la estafa para lucrarse. María Elvia y su estructura criminal fueron condenados por estafa agravada y concierto para delinquir. Hoy en día todos permanecen presos. Las autoridades estiman que durante sus casi 30 años de carrera criminal, María Elvia Rodelo habría estafado a más de 15.000 personas y habría obtenido ganancias por más de 200.000 millones de pesos. Pero la modalidad de estafa no ha terminado. El caso más reciente es el de una pareja de la tercera de Cincelejo Sucre que fue contactada por una mujer que después de algunas semanas de persuasión se ganó su confianza para que les prestara un dinero que supuestamente necesitaba para recuperar una herencia que el gobierno le quería quitar y que cuando la tuviera, según la mujer, la iba a compartir con ellos. La pareja cayó en el engaño y entregaron todos sus ahorros de décadas de trabajo informal a la mujer pues vieron en esta supuesta herencia la oportunidad de salir de pobres. Aunque ellos aseguran que la modalidad es la misma, no saben si detrás de todo esté María Elvia, uno de sus tantos aliados o imitadores que se apropiaron del modelo de la herencia millonaria y lo perfeccionaron aún más.